Una vez recogida la basura y lo de Linda, Linda, no te me bajes de la banqueta, Linda, anda bien traviesa, se me anda bajando, le saca la vuelta a los charcos y se va por abajo y tengo que regañarla para que se suba, pues es peligroso, aunque pues ella cuando viene en los carros pues si se ve, no es como que un perrito que no ves porque está chiquito como Tilly y Bella, pues están bien chiquitillos, pero es agrandulona, incluso si la llegaron a atropellar, digo que le abollaría el carro a alguien si es que llegara a pasar. Y bueno, miren mi gatito, aquí estoy descansando, ya ven que hay muchos gatitos por aquí, hoy te acaban de cruzar otro por allá, hay bastantes gatitos en esta zona de la colonia y bueno quería comentarles, contarles que hoy tengo que tomar decisiones difíciles, pues tengo que ir a trabajar como les platiqué, tengo que ir a ver un cliente y luego después de ahí tengo que ir a la bodega a dejar las cosas y luego después de ahí pues tengo que llevar a Jade a la veterinaria a su tratamiento del gusano del corazón, lo cual no me tardo tanto, pues a lo mejor ahí en lo que me atiende, y todo, pues a lo mejor tardo una hora o así, en lo de la cita que tengo ahorita con el cliente, pues si vas a las 11, yo creo que para la 1 me desocupo, más o menos está cerca de la bodega, hay que cargar el equipo y lo voy a llevar a la bodega a descargarlo y así, pero tengo un súper pendiente, que ahora que fui a la zona rural, incluso lo voy a hacer, de hecho ya tengo el video listo, ahorita se lo voy a subir, de ayer no, antier que fui a la zona rural a ayudar, que salí con el corazón deshecho, la verdad, ustedes también, estoy seguro que se les va a deshacer el corazón cuando vean ese video de tanto abandono que vemos allá, ojalá nos puedan seguir ayudando amigos, para seguir ayudando a los peritos de la zona rural, pero quería contarles que ahora que fui a la zona rural, me encontré a unos cachorros, más o menos como el tamaño de bellota, pero cachorritos, cachorros grandes, que estaban ahí, estaban dos en medio de la calle, entonces me paro y había unas personas ahí, y le pregunto que si los cachorros son de ellos, Tilly, vámonos Tilly, acuérdate que quería trabajar, vente, Tilly, vámonos, este, y le, me encontré a unos cachorros, me paro y que si son de ellos, y me dicen que no, que los acaban de abandonar en ese lugar, son seis cachorros los abandonados, traté, bueno, les di de comer, les di de comer y les dejé de comer, pero, pero, acuérdate que cuando yo les hablaba a los cachorros, ellos se metían a una casa, y se iban abajo de un carro, y no se dejan agarrar, pues están asustados, son, no sé si se, si está, es porque están asustados, no se dejan agarrados, o porque son medios salvajillos, y que de esos que, que no confían en los humanos, y con justa razón, pues si ya los abandonaron tan pequeños, yo creo que tienen unos dos, tres meses, no están muy grandes, y digo, las personas de ahí me dijeron que ahí los habían abandonado, y que, que, pues, pues que no eran de ellos, verdad, entonces traigo ese pendiente, lo traigo desde ayer, ayer tampoco pude ir, ayer pensé, voy a ir de perdido a alimentarlos, y les digo, no se dejan agarrar, pero, a lo mejor podría yo alimentarlos, o dejarles comida ahí, a las personas que, que viven ahí, que aunque no son de ellos, pues, los cachorros no se veían delgados, pero si me dijo, me dijo la señora, que hablé con ella, señora, señorita, que, que si, que si, que acaban de ser abandonados, entonces, tengo meses pendientes, son, son muchos cachorros, no se dejan agarrar, pero tengo el pendiente de alimentarlos, porque están, están en la calle, amigos, entonces, ayer no pude ir, ayer les dejé de comer, y hoy, de hecho, en la noche me levanté pensando en ellos, y pensando en, qué hacer, o sea, cómo hacerle para, Para dividirme en tantos, para acaparar el trabajo, para atender a la manada, para llevar a Jada al veterinario, para ir a la zona rural, ir a la zona rural de perdidos, una hora de ida, una hora de vuelta y mínimo, mínimo una hora que ande por allá, entonces son tres horas, más el trabajo, más lo de Jada y yo creo que no me va a alcanzar la vida para eso, pero tengo que decidir, tengo que priorizar qué hacer, o sea, lo del trabajo tengo que ir a fuerza a fuerza porque tengo que ir a pagar y tengo que pagar el flete y tengo que ir a ver qué es lo que hago. Que traten bien el equipo y todo eso, pues de eso vivimos, lo de Jada, pues sí urge también amigos, porque es un protocolo que hay que seguir, que no sé qué pasaría si la llevo hasta mañana y lo de los cachorros súper urge amigos, porque pobrecitos, imagínense, con lluvia, no está haciendo frío, pero abandonados ahí en un lugar donde ellos no conocen, donde apenas los acaban de dejar, de verdad que tengo ese pendiente, entonces tengo que poner, dividirme, tengo que dividirme y sí está difícil. La verdad sí está difícil, la verdad está difícil, no sé qué me va a alcanzar a hacer el día de hoy, pero ya vámonos porque tenemos que ir a trabajar y ahorita vemos si alcanzamos a llevar a Jada o si alcanzamos a llevarle de comer a los cachorros, yo creo que más que la inyección de Jada, que yo creo que puede esperar un día, es urgente ir a llevarles de comer a esos cachorros e ir ya ganando su confianza para ver si nos podemos traer alguno y los dando en adopción, como los cachorros de mamá bonita, pues de uno por uno, verdad, que podamos ir rescatando y podamos darlos en adopción, el problema es que no confían y ni siquiera, ni siquiera quisieron venir a comer, solo uno vino a comer de todos y me gustando bien estresado por esos cachorros, pero vamos a ver qué nos alcanza a hacer el día de hoy, adiós. ¡Gracias!